El calor afecta nuestra salud mental, ya que influye en la manera en que reaccionamos a una situación estresante. Así lo indicó la Coordinadora del Área de Salud Mental en la Jurisdicción Sanitaria 1, Minerva Contreras Moreno. Sí, influye bastante. El estar en un lugar con una buena climatización, con un ambiente agradable, influye mucho en la forma en la que nosotros nos sentimos y obviamente también cómo reaccionamos a veces a algún tipo de situación estresante. El protegerse del sol es algo que debe ser vital para las personas que trabajan al interperie, es algo que recomendamos para estudiantes, personas que tienen la necesidad de salir, estar en la calle, que tomen sus medidas precautorias, tanto el uso de bloqueador solar, el mantenerse bien hidratado y tratar de limitar el tiempo de exposición a lo más esencial para que esto también no afecte o no contribuya a tener una sensación de malestar general, que pues obviamente repercute en nuestras emociones. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo convencernos que es por el calor que estamos haciendo? Pues es algo que creo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Sales a la exposición solar, sobre todo con las temperaturas que manejamos nosotros aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado, ya desde el momento que sabes que vas a salir, creo que ya todo el mundo nos entra un cierto pesar de tener que exponernos, de saber que te vas a subir al carro y va a estar ardiendo. Entonces, pues tratar de hacerlo lo más tolerable posible, utilizar prendas que sean frescas, tratar de subirnos al carro, abrirnos todas nuestras ventanas. A veces queremos prender el aire acondicionado de primera instancia, sabemos que los primeros segundos, el primer minuto que prendemos nuestro aire acondicionado expide ciertos químicos que no son benéficos para nosotros a largo plazo. Entonces, sí, tratar de ventilar el carro, utilizar los parasol o algún tipo de protección que ayude a minimizar que pase el calor al interior de nuestro vehículo y obviamente mantenernos bien hidratados con líquidos, como les comentaba, de preferencia que sea agua, si puede ser agua fresca y usted la tolera, pues sería lo ideal. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.